Hola Betternautas, hoy les mostraremos el clip lentes y el cubresol de Betterwear. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. El día de hoy estamos en el automóvil y como ya saben, si nos siguen por Instagram, el video ganador de esta semana fueron los productos para automóviles. Entonces les vamos a estar mostrando algunos productos que Betterwear tiene para nosotros, para utilizar en el carro y ver si funcionan o son de utilidad. Para comenzar vamos a mostrarles un producto que es bastante pequeño, que son los clips lentes, que este producto sirve para poder tener a la mano nuestros lentes, poniendo este producto en las viseras de nuestros automóviles. Entonces vamos a abrirlos y vamos a probar qué tal funciona. Aquí lo tenemos, como pueden ver es esto de aquí. Esta es la parte que va insertada en la visera y aquí colocamos nuestros lentes. Yo creo que estas almohaditas de acá son para que no se lastimen en nuestros lentes. Ahora vamos a probarlo y ver qué tan bien funciona. Bueno, acá tenemos lo que es nuestra visera, nosotros tenemos esto de aquí. Para ponerlo solo hay que abrirlo, podemos cerrarlo y aquí ya tenemos lo que es nuestro clip para poner unos lentes. Vamos a poner ahorita unos lentes normales porque no tenemos de sol. Aquí los tenemos. Entonces vamos a colocarlo de esta manera y ya tenemos lo que es nuestros lentes a la mano. Pueden ser de sol, pueden ser este tipo de lentes y básicamente aunque es un producto bastante pequeñito, en realidad creo que es de mucha utilidad porque luego ocupamos toda la parte de aquí para otras cosas y ya no tenemos espacio para lo que son nuestros lentes y creo que es muy práctico. Bueno, como pueden ver tenemos este de aquí y tenemos otra pestaña aquí, si lo pueden notar, que este nos puede servir para papeles o notitas. Aquí no tengo algún recibo pero para eso sirve, ¿no? Entonces los lentes van aquí y nuestros papeles o recibos de carga de gasolina los podemos poner aquí sin ningún problema y se van a mantener sujetos. Yo a este producto lo califico con un 10. Creo que es muy práctico, creo que es muy económico y creo que no se ve nada mal en el color negro. Bueno, hablando de sol, también tenemos otro producto para coche que es precisamente para protegernos del sol que es el cubresol. Este cubresol es una película que no deja pasar los rayos del sol, pero que también no nos quita visibilidad al momento de colocarlo. También tiene la funcionalidad de que se puede poner y se puede quitar sin perder sus propiedades. Así que sin más, vamos a abrirlo, vamos a probarlo a ver qué tan verdadero es esto. Bueno, aquí lo tenemos. Como pueden ver, el producto trae dos láminas. Son en color negro y tiene unos orificios para que podamos seguir viendo al momento de colocarlo, pero evitando que entre los rayos del sol. Por el momento solo vamos a usar uno. Este sí trae instructivo y en el instructivo dice que nosotros tenemos que quitar la película del cartón y del lado que quitamos el cartón hay que echarle agua para poder pegarlo. Igual es importante que nuestra ventana esté limpia. Por el momento no trajimos agua para poder rociarlo ni aquí ni limpiar nuestra ventana, así que vamos a buscar el rociador y luego continuamos con el vídeo. Bueno, ya tenemos todo lo necesario. Entonces, aquí tenemos la lámina. Vamos a probar qué tal está. Como pueden ver, pues no ocupa todo el cristal, pero sí la gran parte. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Creo que la posición en la que podemos ponerla es así y lo que hay que hacer únicamente es despegar la lámina del papel protector. Y ya lo tenemos despegado. Aquí atrás no tiene pegamento. En realidad, ambos lados se sienten igual. Nada más que no se les vaya a perder la parte de atrás, que es la que despegaron porque es la que vas a tener que mojar para poder colocarlo en el cristal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, que yo les recomendaría que lo hicieran afuera del coche antes de colocarlo, es atomizar este lado con agua. Ya lo tenemos listo. Y ahora este lado que está mojado es el que vamos a colocar en la ventana. Vamos a ir pegándolo de a poco. Vamos a usar un paño para ir quitando el exceso de agua mientras lo vamos pegando. Y listo, así quedaría. En realidad sí se tapa mucho la visibilidad de la ventana. Es verdad que deja pasar un poco menos el sol, no del todo, pero vamos a probarlo un rato para ver qué tal nos funciona. Y bueno, pues este sería el parasol. En lo particular creo que no es una idea pensada para el conductor, porque a pesar de que no quita toda la visibilidad, sí es muy complicado de ver a los lados, sobre todo en los cruces. Entonces yo creo que está pensado más que nada para las personas que van en la parte de atrás para cubrir el sol. Otra de las cosas es que siento que no hay tanta diferencia, pero pues ustedes júzguenlo de acuerdo a las imágenes que les estamos mostrando. Yo le doy un 7 de calificación porque al final de cuentas yo esperaba que diera un poco más de sombra. Sin embargo, creo que es una buena idea que sea un producto reutilizable, es decir, que lo podamos usar ahorita, quitarlo y volverlo a utilizar después. Aunque sí es un poco incómodo el tener que estar conservando el cartón protector para poder volver a usarlo. Y además creo que la aplicación de tener siempre un atomizador en el auto para poder colocarlo tampoco es como que el ideal. Sin embargo, déjenos sus opiniones en los comentarios acerca de estos dos productos que les acabamos de mostrar. Esto sería todo por el video de hoy. Les vamos a dejar nuestras redes sociales por si quieren seguirnos en alguna de ellas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.